Si estás aquí, frente de mí, si tú eres yo y yo soy tú, si me reflejo dentro de tus ojos, abrázame, ríe conmigo. Mi compañera, mi compañero. Este camino de flor de invierno. Juntos miramos un rato al cielo. Y de las estrellas y van haciendo. Amigo mío. Luego nos vemos. Yo no te olvido. No, no, no.